a las reverales otro bueno, ahora si puedo decir soy plata y he ganado un oro lo que no se es porque no tenias más centro de mando porque no tenia mineral es que lo gasto todo a base de los ataques que te iba haciendo te ataco muchisimo, lo gasto todo ahí y cuando te empleo si te estoy dando como sigues teniendo templarios porque tenía mucho gas ten en cuenta que yo pero pero es que un templario cuesta solamente gas son 50 de mineral ya ya tú no te has fijado que te he venido con 10 o 12 arcontes, porque es que no me llegaba el mineral para sacar CEAS es que el mineral lo estaba gastando todo en los nexos que tú le estabas destrozando y lo único que le quedaba era gas ahí gastaba todo en templario y al final saque dos puertos estelares para sacar digo, voy a sacar rayos de lo único que me falta sacar porque he sacado todo el tier de tierra contra tanque viene cojonudo por eso como vi los tanques digo, pues la única solución es es CEAS CEAS rayos CEAS rayos lo que pasa es que no me dejaba establecer la quinta yo tenía cuarta y quinta pero me atacabas la quinta me la tirabas y con lo de la cuarta levantaba otra vez la quinta venías a la cuarta me tirabas la cuarta y con lo de la quinta levantaba la cuarta porque las ondas no me las tocaba fue que te lo veía venir lo que pasa es que yo creo que en el primer ataque yo creo que te destroce todo el ejército con lo cual tardaste mucho en recomponerte cuando te ataquí la primera vez la tercera no tardó tanto en recomponerse pero le gastó un montón de recursos ese fue el problema yo es que cuando me tiraste la cuarta que fue antes de atacar a Joe que me estabas dropeando en la tercera y en la principal dije si me está dropeando no está pendiente de la tercera y tenía los server ahí colocan la tercera desde el minuto 7 lo que pasa es que yo todo el gas que saca yo las mejoras las he terminado cuando me has hecho cuando me has hecho el drop ese de 3 medeva en la principal que me has tirado lo de los cachetes y me has tirado lo de los colosos y yo ya estaba por el 3-3 casi las he hecho cagando hostia las mejoras para centros mede ejército de gas y transición al HT digo tengo colosos tengo HT pues ya está bueno yo vengo ahora si yo ya he hecho competing pero vamos yo creo que es la partida más larga que hemos jugado pero si llegas a tener otro centro de mando nos da una hora jugando porque te he ganado porque te has revelado lo que no sabía yo que los tanques plantados contaban como edificios porque cuando te revelas lo que se ven son edificios yo tenía tenía un inmortal y tres stalkers he dicho pues eso para el tanque y lo demás para la tropa los arcontes al 3-3 con el splash los marines se disuelven los marines un poco más tarde pero los marines no te debería quedar mucho más mineral al camino pero la he visto perdida hasta que no he visto que te estaba revelando yo la he visto perdida cuando ya he visto que te estaba revelando digo no tiene más bases tenías que haberte hecho un centro de mando más a ver te lo he dejado aunque fuese el lámin para ir levantando y levantando y posando levantando y posando porque es que a mí es que no me daba tiempo a ir de una base a la otra sin cruzarme contigo por eso siempre iba a la tercera si llegas a hacerle la otra fíjate lo que tardaba en llegar a la cuarta he ido antes de acabar la partida porque yo digo no puede ser que siga sacando ese volumen de tropas si le estoy reventando a la tercera si yo ya hago toda la natural él también y si yo ya hago toda la main él también la quinta no la tiene si la sexta tampoco porque la tengo yo tiene que ser de la cuarta pasa que tardaba que había que había agotado tenía un cojón de tenía un cojón de gas o sea tenía como 4.000 de gas pero como 4 como 4.000 de gas tenía así y y y y ¡Gracias! ¡Barbacoa! Ya estoy Lo que sí que sé Tuvo suerte Alex en esta No, no tuvo suerte Tenía los tanques muy bien colocados O sea, eso es así No, no, digo ahora Aquí, como es lo que acaba de hacer Porque la composición lo que le ha salvado Porque realmente el drop este Si hubiera tenido Acechadores en vez de fanáticos No duraban nada Sin embargo ya ves que Hacen contra los fanáticos Pero no hacen tanto como hacen contra los Zerling Eso sí, lo que sí que te has comido A casco porra han sido retros Yo creo que no te lanzé nunca tantas retros O sea, caían las medevas de cuatro en cuatro Lo de las tormentas y la retroalimentación Las tiraste bastante bien Si que estáis invadido Si, si eso se estaría invadido Joder, macho Si siempre Si yo creo que a partir de que hemos empezado Con el cambio de bar Siempre se está poniendo encima Que yo en ejército Siempre O sea, venías a la base Y te destrozaba Te destrozaba como los 80 de supli Que mandabas Todo Prácticamente Viva tu base Y tenías lo mismo No, pero No es que estuviera él por encima Tenía de hecho menos que tú Pero estaba construyendo constante Es la diferencia Yo es que no podía construir Porque es que me tiraba las bases Y como me había tirado todos los gays Ya la main Es que se estaba acumulando el mineral y el gas Esa fue la cosa Él estaba construyendo constante De hecho, el recurso siempre estaba muy bajo Andaba siempre por 200, 600, cosas así Y tú llegaste a andar en 2000 Yo cuando he visto 4000 de gas He dicho, uh, arcontada Así, directamente Arcontes, uno ya lo ha visto Arcontes de 7 en 7 No, pero eso fue cojonudo Porque contra la composición que tenía él Arconte más Más el Los Los inmortales Contra todos esos tanques Tanta vida que tienen No, lo que tienen es escudo Escudo Es mejor aún A menos que tenga fantasmas Ahorita has suicidado, macho No lo podía ver Ahorita has suicidado, pero bien Cuando tienes sobre todo fanáticos Más que cualquier otra unidad Haz primero la mejora de la carga No, si la tiene Si la tiene hecha, yo creo La tiene Yo creo que no, eh Porque no Iba muy lentos Pues sea sin carga Y el jet Es que es suicida El con steampack Se los come No le tocas Si tiene steampack Son de adorno, macho Si tiene steampack son de adorno, macho Ahorita has spoilers Ahorita has suicidado, macho La tendencia No hay Ahorita has suicidado, macho Peque de Contra Terrell normalmente te cunde más ir a coloso en vez de inmortal. A menos que veas claro que viene con tanque. Pero es que la mayoría de los Terrell no sacan... Es que van a bio normalmente, los Terrell van a bio. Las fábricas de adorno muchísimas veces, la mayoría, la usan de los servers. Sí. Madre mía de mi vida... Sí. Completamente. Sí, va, Kukas. No, no. No, no, no. pronto tengo lo que me hace falta para conseguir el retrato este bueno el retrato tal mojanda tal aquel macho 3000 de mineral tenías 3000 se te ha acumulado 3000 de mineral oye te ha salido el fuego tal aquel si me salió sin querer en verdad la blanjeje ¿recreamos entonces? no, no, si son ya las 4 y media esa composición tal aquel en contraterra no te vale porque los marines se meriendan los inmortales la primera con ceas si hubieses sacado la carga hubieses hecho bastante daño te dejas pegando los inmortales al centro de mando y los ceas a los y a los curros aunque te los maten el daño que le haces es tremendo y luego se te ha juntado 1900 de mineral pero lleve bastante rápido las 4 estas tú siempre que veas que no sacas tropa más gates y más gates y más gates y más gates me ha salido cero ¿cómo? que el desembarco lo hizo bastante rápido es que saliste saliste ah hablas de lo de los lo de los 4 coches no sé cuántos acechadores te había pero vamos no, no es que acechadores no tenía ninguno pero pero que ahí a ese minuto ¿cuántos tienes? ya pero que también pero que también los ha colocado mal porque ten en cuenta que te iba con 3 ceas por un lado de la robótica y por 3 por el otro y al final ha cambiado y ha metido todos por un lado y por ahí has podido bordear si no te hace un bocata ¿a qué minuto vino? el push sobre el 6 un poco antes del 6 pero es que pero es que le salió 1-1-1 ya con esca 1-1-1 con esca joder pues es bastante el timing del el timing de la medeva que en esa salida y más si tienes esca está sobre el 5-40 joder que le pillas que le pillas al protos haciendo incluso la mejora del guard todavía sí, sí por eso digo igual tienes un acechador dos como mucho y eso permite que los coches estén ahí corriendo conseguiste salidas buenas últimamente joder ya pero si te llega pero hiciste hiciste mal el desembarco porque lo hiciste detrás de la robótica ya y si te llega a meter 3 por otro y el inmortal en el centro te hace una merienda que te cagas ya pero ya te va siguiendo la medeva ya no puedes meterse en el mineral con garantías claro le metí lo vi muy pronto le vi cuando me llegaba ya pero tenías que haber tenías que haberlo dejado como iba porque iba bien y lo cambiaste te iban 3 por un lado y 3 por el otro sí y cambiaste la ruta y se metieron los 6 por un lado y te toreó por el lado contrario claro se me pudo ir y se te pudo ir y te pudo bordear pero si llegas a dejar si llegas a poner el rally y poner el inmortal en el mineral y llevas 3 ceas para un lado 3 ceas para el otro que venga pero así no mate muchas zonas ahí joder freíste 5 un tirón albertito se ha tirado ¿no? por lo que es albertito yo no sé si está el juego está pero no contesta estoy verse de dormir el cabrón el juego venga echaros vosotros una y yo mientras me echo un cigarro pero tú juegas sí, sí juego pero a ver si soy capaz de hacer algo al final te he metido el cuerno por el culo al carac lo que te ha costado ¿eh? me ha costado un huevo pero es que intentaba dividir el ejército ¿sabes? y digo bueno venga como está haciendo dos pequeños de marines yo lo dejo 3 ceas por base y justo cuando lo dejo 3 ceas por base me aparece con 5 medera que digo festival festival antes compraste hace poco a reynor y ya tienes a taikus joder sí qué rapidez es que estoy ganando dinero en las apuestas no, ya veo sí que estoy jugando bastante al Kodi ¿sabes? contra Terran últimamente estoy teniendo algún problema algún que otro ¿te puedes creer que es la tercera vez que pongo una sonda en el mismo mineral y que no y que no que se escapa me lo creo joder y ala y me ha forzado un supply block ahora aún encima han dado pendiente la sonda y supply block a joder 8 p.m. ok es que no hay manera si van a donde quieren hacen lo que les da la gana completamente no hay manera no hay manera ¡Gracias! Vale, vale, ya me voy Dios mío, que mal estoy jugando ¡Gracias! Vale, creo que el problema aquí fue del Cronos Lo tengo perdidísimo No lo estoy usando para nada Y sondas paradas ¡Gracias! Yo no sé qué hago, en serio Tan mal no irás No, mal no, peor Pero peor, peor No sabes ni lo que he hecho No te lo imaginas Acabo de cometer el peor fallo Que podía haber tenido Ya será menos En este momento, el peor fallo Pero con mucha diferencia No, 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 no ¡Suscríbete! Mira que te he puesto una torretita ahí a posta Joder, alcanza todo el steampack Digo el steampack Joder, lo de mirar ahí Es que sabía que me la estabas preparando ¿Has visto la torreta que he puesto ahí? Sí Y tanto hablar y tanto hablar Lo hice fatal, es que... Se me olvidó hacer la chisma de los DTs Y luego... Espera... Eso que se me olvidó lo de los DTs Y luego cuando por fin lo hice No tenía para construir, no sé Me armé un cacao yo solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Vale, eso te ayudó más a ti que a mí. Bueno, veo hostilidades por aquí ya, ¿eh? Nada, la tengo perdida. Gracias. 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 Y después la robótica. Digo la robótica. La forja. Y la forja sigue en 10. Claro. Mientras que yo al 12 estoy sacando el gate y tengo ya dos sondas más. Es que no tenía sondas. Ese fue el problema. Porque además gasté tres sondas. Porque por si acaso me lo pillabas, encerré una sonda en el chisme que hice así con la muralla y todo eso. A ver. O sea. Por eso el scout a protos se hace con el pilón. O sea. Porque si no lo gozas. Bien. Yo pensaba, yo pensaba que era un próximo, que un cannon eh. O sea. Si el cannon... Yo sinceramente no sé por qué lo hago porque nunca me sale. aparte que yo lo tenías todo si no lo llevaba a ver lo tenías de cara porque yo hice gate en 13 lo que pasa es que llegué a tu base justo con la 13 y vi que no tenías edificios de las salidas de los protons no tengo ningún debe si así por ejemplo si sé que si lo puedes gastar tu base irás más rápida forja y cañones no es necesario pero no sé la diferencia entre con un gas y dos gases ¿qué diferencia hay a que puedes ir con uno o con dos? ¿dos gases? ¿robótica o tédricos? siempre bueno, hay la de Fénix también sí la de Starport también ¿tienes ahí 5.000 sondas sin mina? no, solo una bueno, esto es un forgate tampoco tiene por qué aparenta por lo menos no un gas un núcleo cronobusteado no sé pero eso no tiene por qué ser el forgate pero puede ser el biotero puede amagar también puede ser un puede ser un forgate amagado que en realidad es lo que suele ser siempre cuando no te lo esperas cuando no te lo esperas te lo comes sí, eso es verdad lo que sí que es cierto es que el primero que expande en protocolo contra protos eso es el que pierde bueno, no, ¿quién fue? vaya mierda este no sé por qué tiraste antes a otro tipo porque pensé que iba a subir no, da igual tengo ya el chisme pues entonces ahora es hora de irse hay una salida con un forgate amagado buenísima que después tiras a blink muy buena muy buena es hola hola joder A ver, tío. Supply block todo el tiempo, ¿eh? Eso es que ya estás con los golosos. ¿Cómo te anda la vuelta? A esto, no sé. ¿Hm? Está bastante por debajo. Yo. Y ahora estás por delante. ¿Ahora estoy por delante o por debajo? No, estás por delante. Ahora igual. Me cago en su puta madre. Joder, pero si acabo de hacer un pilón. Ha pasado dos de un mismo. No, sí, es que cunde más hacer dos pilones de una. Esto es horroroso. ¿Para qué? Es que, ¿para qué haces los pilones y después...? ¿Pero qué cojones? Low APM Déjame. Déjame apostar, por favor. ¡Guau! ¿Ha sido una base eso, perro? Sí. Joder, que han tres... Dos minutos y medio para que apueste. Ahí está. Han cerrado la zona, ¿no? Que... Tenía razón, ¿no? No, lo que hay que saber es muy bien cuándo expandir. Tienes que tener muchísimo control. Yo, por ejemplo, no lo controlo muy bien eso. A mí no me sabe bien. Pues, hombre... Me has hecho una pequeña putada. Tienes muchísimo mineral gas, tío. Con protos contra protos, lo raro es no hacerlas. APM, ok. Ya me parecía a mí. Ya, ya vas a observar, ¿no? No. No te puedo dar datos. Ah, mierda. Vale, eso me ha jodido. ¿Por qué le crees que te dejó subir? Joder, esos fanas gratis, macho. La madre que me parió. Bueno, gratis, gratis, tampoco, pero... Macho, te estás saliendo con los forfiles. Es como se para esto, si no, no lo paras. O sea, es que solamente se para así, Alex. Tirando mucho forfiles y mucha historia. Es que le ha jodido a todos los inmortales, tío. Había dejado de jugar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Me jodió mucho. Mierda, ahora tengo que apostar. Y ya no sé. Ahora mismo la ventaja es, tío. No, ahora mismo estamos iguales, no me jodas. Yo no puedo expandir tú tampoco. Ya. Lo que pasa es que yo tengo un poco más bien con que tú. Pero porque yo expandí... El observer de nuestro amigo, nada, ¿no? Joder. Me dais huevo. Hacen las cosas cuando se les dice. Es un horror esto. No sigues pegándole al gas. No me lo había cargado. Había que darle. Es increíble como le ha dado vuelta a la guardia, tronco. Muy bien. Madre. Madre de Madre. 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 Es que tiene demasiada cosa. Joder, me da miedo intentar subir, eh. Si, es que vamos, como intentes subir, flipa. Es imposible que entres ahí. Encima te saca 20 de... Se me están quitando las ganas de intentar. De hecho, me largo a base. Ya viene con todo. Ese pico. ¿Puedes creer que se me ocurrió esto? Esa casa cae. Pues nada, ya he perdido. No. Ah, tiene una diferencia de su plan. Probablemente me voy a ver en tu base el simbolito sin bases. Ah, ya. Es buenísimo. Ya, pero tú tenías a la despa hecha, mamonazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni hacéis ahí, no es cierto. Pues casi me vino bien el drop, eh. Hasta velar, ¿no? No, me liberaste su play. Ah, qué mamón. Hemos hecho el café los dos, yo creo. ¿Para qué? Porque uno era para una cosa y otro era para otra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Madre mía, qué ruina de partida. Lo que no sé es cómo te he parado el primer push ese gordo. Hostias, ahora está muy bien. Hostias, yo estoy al 2 de arma. Hostias, los ha manejado bien, se ha ido fuera de rango. He jugado fatal. Tenía que haber ido por él cuando se ha retirado. Estuvo, al principio estaba perdida, Pati, pero después ahí no sé cómo remontaste. Pues que te cacé los inmortales y fueron gratis. Y aparte de que fueron gratis, es que yo estaba al 1 de arma cuando tú viniste. Sí. Y estaba sacándole 1 de escudo. Yo paso ya de echar otra ya. Voy a ir acostándome que ya es tarde. Venga. Lo que sí es que voy a guardar el dinero. Chao. Lo que sí es que voy a guardar el dinero. Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi nuna ya no está si no está tu cariño Siento que mi nuna ya no está tu cariño